Los tomateros de Culiacán se llevaron la serie, van a recibir a los naranjeros del moncillo martes, miércoles y jueves del fin de semana en Los Mochis. Aquí tenemos lo que sucede en la tercera entrada en el duelo entre Edgar González y David Reyes. Ahí están los momentos de los jueves conectando, mete Nico Vásquez para mandar a la tierra prometida a Leo Eras, Carlos Valencia y Cedric Hunter. En una jugada en la cual hubo saldo positivo con tres carreras, pero donde se lesiona el Chapit Valencia y tiene que salir del partido de pelota. El partido estaba 3 por 0, David Reyes lanzando en buena lead, pero en la cuarta entrada se vendría la carrera, la primera carrera del partido para los tomateros de Culiacán. En la quinta habría con imparable George Fuentes, robaba la segunda, imparable de Hans Wilson en estos momentos se traía la carrera a la tierra prometida y se acercaban peligrosamente los tomateros de Culiacán. Fuentes anotaba, acercándose los tomateros de Culiacán, tres carreras por dos. Y en la novena entrada vendría un fly de sacrificio para que Sebastián Elizalde, que se había embasado en infilgida, había robado la segunda. Y estaba anotando la carrera del empate, 3 por 3 el score. Y nos fuimos hasta la entrada número 19 cuando vendría Martín Sotelo al relevo, recibiendo un doblete productor de par de carreras. Esto es del VAT de Max León. Y remachaba Alexis Wilson con un imparable productor de otras dos carreras. El rally fue de cuatro. Cuatro carreras que fueron la diferencia en la victoria de los tomateros de Culiacán. Siete carreras por tres. Victoria para Francisco Ríos, derrota para Carlos de León. Y lanza tremenda pelota, pero bueno, deja gente de herencia que a la postre fueron las carreras de la diferencia en este duelo de 19 capítulos. Que tiene una duración de seis horas con 38 minutos. Gracias por ver el video.